Agenda Colombia. Importantes noticias que nos llegan a esta hora de la mañana a través de esa sección Agenda Digital. Y bueno, hablando de convocatorias, vamos con otra, porque el gobierno nacional a través de Colombia Joven lanzó un portal, presenta su portal Sí Joven. Mire Paola, en este portal se reúne todo en un mismo lugar y me refiero a todas esas convocatorias y ofertas de educación, trabajo, voluntariado, entre otras ofertas que le interesan a los jóvenes de nuestro país. Colombia Joven y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habilitaron un espacio único en Internet que le permitirá a los 12.644.000 jóvenes del país acceder a un servicio integral de ofertas de una manera ágil, segura y simple. Sí Joven es la estrategia del gobierno nacional para conectar a los jóvenes con las oportunidades, oportunidades gratuitas, oportunidades en un solo lugar, con más de 300 ofertas en línea que pueden consultar. Las ofertas están distribuidas en ocho categorías y están hechas a la medida de los jóvenes entre los 14 y 28 años. Educación, oportunidades laborales y emprendimiento, cultura, recreación y deporte, oportunidades para la paz, ciencia, tecnología e innovación, cultura agro y ruralidad, voluntariado y participación y bienestar. Las oportunidades ofertadas son actualizadas diariamente y son objeto de un minucioso estudio que garantiza su veracidad y confiabilidad. Tiene dos componentes principales. Uno, gratuidad. Nosotros buscamos que las ofertas que se publiquen en la estrategia sean de carácter gratuito o en su mayoría tengan un 80% de gratuidad si son becas u ofertas educativas. ¿Por qué? Porque buscamos que sea un acceso democrático a las ofertas que todos los jóvenes, sin importar su lugar de origen o extracción, puedan acceder a las oportunidades de manera gratuita. Y lo otro es un espacio, es una estrategia, es una herramienta que permite consolidar toda la oferta o la mayoría de oferta para jóvenes en un solo lugar. Acceder a las más de 300 ofertas es muy fácil. La primera forma es por medio del aplicativo, es la página web. Ingresan www.colombiajoven.gov.co, raya inclinada, sí joven. También pueden ingresar por la aplicación, la aplicación móvil, la pueden ingresar gratuitamente por App Store o por Google Store, la descargan y crean su perfil. Y también nosotros continuamente por nuestras redes sociales, de arroba colombiajoven, en Twitter y en Facebook. Sí joven también le permitirá a los jóvenes colombianos rankear las ofertas, hacer comentarios o difundirlas a través de sus redes sociales. Y justamente para hablar de este importantísimo tema, de estas oportunidades que brinda el gobierno nacional a través de Colombia Joven, hoy nos acompaña su director, Juan Carlos Reyes. Juan Carlos, muy buenos días, bienvenida a Agenda Colombia. Muy buenos días, Paola. Bueno, director, la primera pregunta que le tengo es, ¿de qué edad a qué edad está catalogada la juventud en Colombia? Para ver si sigo contenta o entro en depresión. Bueno, en Colombia tenemos una ley, que es la ley 1622, más conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde se define como joven a todos los que están entre los 14 y los 28 años de edad. Entonces, es un rango bastante amplio. Hoy tenemos 12.700.000 jóvenes que están en este rango etario. Somos el 26% de la población. Bueno, y justamente para toda esa inmensa población juvenil, ¿qué oportunidades hay vigentes para ellos? Bueno, en este momento, como ustedes vieron, tenemos en el portal más o menos unas 300 oportunidades cargadas. En todas las categorías, son ocho categorías que tenemos de interés de los jóvenes, donde tenemos oportunidades de ofertas educativas, becas nacionales e internacionales. Tenemos también concursos, convocatorias para grandes eventos, ferias en temas de emprendimiento, convocatorias laborales, oportunidades laborales, que son en su gran mayoría del gobierno nacional, pero también incluimos de la cooperación internacional y de la empresa privada, ofertas que son absolutamente gratuitas. Al joven no se le cobra nada para acceder a estas oportunidades. Y adicional, tenemos una información que es muy importante en materia de voluntariado. Hoy que hablamos tanto de paz, muchos jóvenes se preguntan cómo puedo aportar. En la categoría de participación tenemos grandes oportunidades de voluntariado para que los jóvenes sean activos en la construcción de la paz. Bien, ¿cómo y por qué y cuándo se creó Sí Joven? Bueno, cuando se inició el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el año 2010 y en el año 2011, una de las quejas más reiteradas por parte de la población joven era que no encontraban oportunidades para ellos. Por eso, en el año 2012 empezamos todo un ejercicio de identificar la oferta institucional. ¿Qué nos dimos cuenta? No es que no hubiera oportunidades, sino que a veces los canales de comunicación no eran los adecuados. Hoy los jóvenes se mantienen conectados a través de las redes sociales. La tecnología es fundamental, es casi que un nuevo lenguaje para ellos, muy natural. Entonces, iniciamos un trabajo con el Ministerio de las TIC en ese momento a través del portal Gobierno en Línea y se puso en vigencia la primera versión del Sí Joven en Gobierno en Línea. Era una pestaña que decía Adolescentes y Jóvenes y era simplemente un scroll, una base de datos donde los jóvenes podían ver una pequeña descripción y los linkeaba al portal de cada entidad. Para el año 2014 tuvimos casi 400 mil visitas en ese año, entendiendo que el portal Gobierno en Línea era un portal más de otra índole, no era tan amigable para los jóvenes, pero la información era absolutamente pertinente. El año pasado, con el nuevo portal Sí, sale la dinámica del Sí Joven, lo trajimos para la página de Presidencia de la República, hoy hace parte de la página de Presidencia de la República, es un micrositio ahí, y se desarrolla la aplicación móvil, entendiendo que hoy la mayoría de los jóvenes se conectan a través de sus celulares, uno los encuentra en todo el territorio nacional conectados a través de los celulares. Hoy pueden descargar gratuita la aplicación a través de las tiendas de Apple o a través de las tiendas de Google Store, de forma gratuita, no cuesta un centavo y es muy ágil. Y encontrar grandes oportunidades, ¿no? De todo, de trabajo y todo. De todo, encontramos cosas para el joven rural, encontramos temas de arte y cultura, todas las convocatorias, por ejemplo, cuando salió la segunda convocatoria a hacer pilo paga, la tuvimos habilitada a través del Sí Joven para que todos los jóvenes en el territorio nacional pudieran saber cuáles son los requisitos, hasta cuándo está abierta la convocatoria, en qué territorio se está abierta, si está en un solo territorio específico, en un departamento, en un municipio, o de pronto son oportunidades que ofrecen gobiernos de otros países para que puedan estudiar en el extranjero. Bueno, muy bien. También a través de Colombia Joven, ustedes tienen otra estrategia, otra iniciativa que es el Golombiao, que también hace parte de ese tema de la paz. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, tenemos dos estrategias. Una es Golombiao, el juego de la paz. Es una estrategia que llevamos implementando más o menos 12 años. Consiste en buscar inculcar entre los jóvenes principios y valores para la resolución no violenta de los conflictos y establecer relaciones con equidad de género. ¿Qué se busca? A través de deportes que se juegan en equipo. No necesariamente tiene que ser fútbol. Aunque el fútbol, pues sabemos, en Colombia tiene una gran acogida. Pero una gran acogida y por estos días muchísimo más. Total. Pero a través de estos deportes, que puede ser fútbol, básquet, puede ser incluso ultimate, que se juega con el frisbee, ¿no? Lo que se busca es hacer una reflexión sobre cómo estamos resolviendo nuestros conflictos. Enseñándoles a los jóvenes que el problema no es tener conflictos. Los conflictos son naturales. Cuando uno vive en sociedad... Siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí. El problema es cómo lo resolvemos. Así es. Que no apelemos a la violencia para resolver esos conflictos. Entonces, se conforman equipos y tenemos tres momentos. Antes del juego en la cancha, donde se hacen análisis, donde tenemos una caja de herramientas bastante amplia. Hacemos cartografías sociales, hacemos conversatorios, cineforos, para identificar esos conflictos que generan violencia en el territorio y en nuestro entorno cercano. Después de eso, se hace toda una reflexión en torno a los valores, a los principios, y entendemos el conflicto como una oportunidad para construir desde la diferencia. Y a través de llegar a acuerdos, se ponen unas reglas de juego que cambian las reglas del fútbol. Por ejemplo, nosotros no tenemos un árbitro. Tenemos un asesor de juego que ayuda a resolver esos conflictos, a llevar ese diálogo entre los mismos muchachos. Segundo, se busca a través de los principios que tiene Golombiao que se vuelvan reales en la práctica, en el juego. Entonces, tenemos un principio que es la no violencia, la participación activa, la libertad de expresión, la inclusión, la no discriminación. Entonces, cuidarse el uno y cuidar al otro y cuidar del entorno. Son todos principios muy prácticos y muy necesarios para una sociedad como la colombiana. Se aplica en acuerdos cómo se van a llamar los equipos, qué principio va a ser el que se va a implementar. Entonces, por ejemplo, si decimos, la participación activa va a ser el principio que va a regir este juego, entonces se puede pactar una regla que todos los jugadores de un equipo tienen que tocar el balón antes de meter un gol. Y son equipos que se hacen mixtos, hombres y mujeres, y el primer gol lo tiene que hacer una mujer, lo cual hace muy interesante. Muy bien, director Paoli, a todos los televidentes, les quiero contar que Colombia Joven también ha generado espacio para que los jóvenes construyan paz. Y aquí en Agenda Colombia les contamos más detalles. Muy buenos días a todos nuestros televidentes que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana y estamos en su magazín Juba TV. El día de hoy los estudiantes están llevando a cabo una campaña de paz. Somos y tenemos el poder del cambio. Los jóvenes nos queremos contagiar con paz y con amor. Buscamos nuevas alternativas a nuestros proyectos de vida. Se da básicamente por los procesos de paz que se dan actualmente en el país de Colombia. ¡Anselma! ¡Para la joven! Bien, director, estos son espacios que ha creado Colombia Joven para que los jóvenes de todo nuestro país nos cuenten a través de pequeñas cápsulas o pequeños noticieros qué están haciendo para construir paz. ¿Cómo nos ha ido con este ejercicio? Bueno, muy bien. Hemos estado desde el año pasado recorriendo el territorio nacional con paz a la joven. ¿Qué identificamos nosotros? Hay que hablar con los jóvenes sobre paz, sobre cuál es nuestro rol en la construcción de esa paz que tanto anhelamos los colombianos. Hoy nos acercamos al fin de 60 años de guerra, esperamos que se firme el acuerdo final. Pero la construcción de la paz se tiene que hacer en nuestros territorios, en nuestros colegios, en los parques, en los centros comerciales, con la familia. Y los jóvenes son actores estratégicos. Hoy somos 12 millones 700 mil jóvenes que hemos sido víctimas del conflicto, que nos hemos visto afectados por las minas antipersonales que se siembran alrededor de los colegios y demás situaciones que se presentan. Esta estrategia lo que ha buscado es sensibilizarlos frente a cómo desaprender la violencia como mecanismo de construcción de las relaciones en sociedad, cómo aprender a construir la memoria histórica que nos toca para saber qué fue lo que pasó y que nunca se repita. Pero sobre todo, cómo podemos ser líderes que construyen paz en nuestros territorios. En una jornada de dos días, los jóvenes hacen ejercicios prácticos. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta. ¿Cuál es ese? Se hace con el Chavo del Ocho. Entonces, es para desaprender cómo es que la violencia se nos volvió cotidiana, cómo a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo violentos. Entonces, les ponemos un capítulo del Chavo del Ocho. Todos crecimos con el Chavo del Ocho. Obvio, y lo seguimos viendo no sé cuántos años después y lo seguimos viendo. Entonces, lo que a veces no reflexionamos es que el Chavo del Ocho tiene mucha violencia implícita. Doña Florinda le pega a don Ramón, el Chavo le pega siempre y se insultan y demás. Y siempre nos reímos y no estamos analizando eso. Entonces, les ponemos el capítulo, todos nos morimos de risa. Y después lo analizan. Y al final hacemos un análisis donde vemos que hay mucha violencia y lo que nos estamos riendo es de esa violencia implícita en el capítulo del Chavo del Ocho. Entonces, el reto es actuar, reconstruir el capítulo, pero sin apelar a la violencia. Y ustedes se van a morir de risa cuando uno ve a esos muchachos tratando de hacer el mismo ejercicio, pero sin apelar a la violencia. Y del resultado, nos quedan las cápsulas y los videos que ustedes vieron. Los jóvenes hacen sus propios noticieros, sus propios magazines, donde hablan sobre la concepción que tienen de la paz y hacen unos compromisos de cómo ellos pueden aportar a la construcción de esta paz que tanto queremos los colombianos. Y precisamente los jóvenes que ven como más posible, ven como más abierta esa posibilidad de alcanzar la paz, ¿cómo ven esa etapa que estamos viviendo? Yo creo que son muy activos, yo creo que los jóvenes tienen una gran esperanza de poder terminar la guerra, ven un futuro distinto para el país y uno esperaría que el país sea consciente de ese capital que tenemos. 12.700.000 jóvenes que hoy están buscando oportunidades de estudio y ven en la paz esa oportunidad para fortalecer la educación, así como el presidente Santos lo ha visto a través de su plan de desarrollo. Recordemos que uno de los pilares es que queremos que Colombia sea la más educada de aquí a 2025 y que por primera vez en mucho tiempo el presupuesto del gobierno nacional principalmente se va hacia la educación. Los jóvenes están esperanzados con eso. Muy bien, director. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje para todos los colombianos jóvenes que nos ven a esta hora de la mañana? Y también en donde pueden conseguir más información sobre este portal Si Joven, sobre todos esos programas que lidera Colombia Joven. Bueno, el mensaje es invitarlos a que sean muy activos en la participación. Tenemos una ley de ciudadanía juvenil que establece mecanismos de participación como son las plataformas municipales de juventud. Ahorita vamos a reformar esa ley para garantizar la elección de los consejos municipales de juventud. Y ahí es donde los jóvenes pueden hacer un gran aporte a la construcción de la paz, participando en esos espacios. Y los invito a que conozcan la página de Colombia Joven, www.colombiajoven.gov.co, donde encontrarán grandes ofertas, donde encontrarán información muy pertinente para ustedes. Y ahí encontrarán el Si Joven, como lo vieron a través de la página, encontrarán el botón del Si Joven. Pero también pueden descargar de forma gratuita, y los invito a que descarguen de forma gratuita el Si Joven en sus celulares Android o en sus celulares iPhone de forma gratuita. También los padres de familia que están interesados en buscar oportunidades para sus hijos, lo pueden encontrar ahí. Claro que sí. Bueno, usted nos trae hoy importantes noticias a esta hora de la mañana. Nosotros felices de iniciar así la semana con noticias para nuestros jóvenes. Es Juan Carlos Reyes, el director de Colombia Joven, quien nos acompañó hoy aquí en Agenda Colombia. Juan Carlos, muy buenos días, y bueno, lo dejamos porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada, ¿no? Sí, tenemos mucho por hacer, son muchos los jóvenes, y muchas cosas que se están haciendo por ellos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, y llegó el momento de una segunda pausa para mensajes institucionales aquí en Agenda Colombia, el magazín de la Presidencia de la República, pero regresamos en minutos.